Es un placer saludarlos. Esta es una experiencia nueva, una conversación que vamos a tener con el doctor Eric Buebke. Y nuestro tema del día de hoy va a ser sobre la eutanasia, tema de actualidad entre otros países. Y es lamentable que sea tema de actualidad porque indica cambios en la legislación, cambios para peor, tanto en España como aquí en Colombia. Aquí en Colombia con la Corte Constitucional, en España, pues con el armamento legal del cual nos va a hablar Eric precisamente. Entonces les invito a que iniciemos con una pequeña oración. Vamos a pedir una luz, una luz porque queremos precisamente que estos comentarios y toda esta información, toda esta revisión que ha hecho Eric nos pueda servir realmente de claridad. ¿Qué es lo que menos hay en estos temas? La gente se suele mover simplemente por impulsos, emociones, propaganda, moda, pero la claridad, el discernimiento no es lo más frecuente. Entonces con ese espíritu hacemos una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos apoyamos en algunos versículos del Salmo 18 según la numeración de la liturgia. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eric, qué gusto saludarte desde la distancia que nos pone la geografía, pero desde la cercanía que nos pone la tecnología. Así que aquí estamos. Ante todo, quiero agradecerte por esto que nos vas a compartir. Yo siento que es un bien inmenso para mucha gente, para muchas personas, todos los que vean este video. Gracias por tu esfuerzo en toda esa revisión que has hecho sobre el tema de eutanasia. Y con el mayor gusto te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Padre Fray Nelson. Bueno, primero una cuestión técnica. Quería preguntarte si efectivamente te consta que está grabando la charla o la presentación. Sí, sí. Porque me pidió un... Vale, perfecto. Bueno, pues antes de comenzar a hablar de este tema, pues yo también quiero encomendarme al señor pidiendo que sea delicado y respetuoso con el tema que voy a tocar, en el sentido de ser claro en el planteamiento, pero al mismo tiempo no tener un comentario desafortunado a las personas afectadas sobre este tema. Efectivamente quería compartir contigo y te doy las gracias que lo podamos hacer por esta ruta y este canal, a vida cuenta de la cantidad de personas que escuchan tus videos y tu formación y que es una manera también de que llegue a más personas. O sea que en ese sentido el agradecimiento también va de mi parte. Sí. Comentarte que en las diapositivas que voy a compartir están pensadas para que pueda ponerlas a disposición también del público, de tal manera que si alguien quiere poder estudiar a fondo los temas que toco en las diapositivas, tenga acceso a la información o las fuentes en las que me he basado. He procurado documentarlo todo con fuentes públicas lo mejor que he podido. Y al mismo tiempo, pues desearía saber transmitirlo en un lenguaje que cualquier persona que no sea médico que pueda entenderlo. Entonces, pues querría efectivamente pasar ya a comentar un poquito la presentación que había hecho. Vamos a ver si somos capaces de compartir. Y dime si lo ves en tu pantalla. Está perfecto. Muy bien. Vale. Bien. Entonces, bueno, la razón de poner un poquito quién soy es un poco no tanto para presumir, o espero no hacerlo desde esa perspectiva ni consciente ni inconscientemente, sino mi deseo es indicar que tengo conocimiento no solamente teórico del tema de la eutanasia, sino que lo he manejado en la práctica, el tema de tratamiento en la agonía, en enfermos terminales, y he tenido ocasión incluso de prescribir sedaciones paliativas. Espero haberlo hecho conforme a la ética. Y desde esa experiencia no solamente teórica, sino también vivencial, práctica como médico, y también de acompañar a familiares, pues poder transmitir de qué estamos hablando. Bien, antes de tocar directamente el tema de eutanasia, quisiera tocar, aunque sea de manera muy sucinta, me hubiese gustado desarrollarlo con más detenimiento, pues el tema del suicidio como tal, puesto que aunque son cosas aparentemente diferentes, pues realmente en algunos puntos veremos que puede solaparse. Y esta tabla que presento aquí sobre cuáles serían los factores de riesgo de una persona que se podría plantear el suicidio y cuáles son los factores protectores realmente pueden ser encontrables en cualquier página de web que se quieran buscar. Vale, y creo que me sentarían los protectores, ¿no? Y uno de ellos es tener un buen soporte familiar, una pareja estable, un nivel de autoestima sano, creo que también ayuda como factor protector, y sabemos que las creencias religiosas también, o sea, y en el caso de los que decimos que tenemos fe, pues nos da luz saber que tener una creencia en un Dios que está por encima de nosotros, pues creo que también puede ayudar de factor protector, ¿no? Una vez, otra diapositiva que quisiera para tocar este tema es un tema en el que se refiere a la manipulación del lenguaje, ¿vale? Y queremos presentar, esto te lo he aprendido a ti, Frey Nelson, lo que es el mal uso de la palabra polémica, ¿no? Y he cogido esta afirmación que ojalá todo el mundo la tenga clara, que hay que rechazarla, aún en este contexto que estamos discutiendo de ideología de género, la verdad es que esta frase es inaceptable, haya o no haya ideología de género, y es una, está en un periodo publicado, que es el enlace que se ve ahí, que dice un futbolista que quien no pega a su mujer no es hombre, y en el alado del titular pone declaraciones polémicas del futbolista. Vamos a ver, yo creo que esto no es una declaración polémica, esto es inaceptable, ¿no? Entonces, pues del mismo modo que es inaceptable, pues poner la autonancia como un tema polémico es una manera de intentar a ver si vamos aflojando y vamos aceptando más cosas, ¿no? Y el otro, pues las falacias de las que alguna vez te he ido a contar a ti, ¿no? Pues, ¿qué prefieres, un católico hipócrita o un ateo honesto? Pues que siempre nos explicas que hay cuatro posibilidades, ¿no? Y aquí, pues pongo otra, muy parecida, aunque no es algo anterior. Perdóname un momento, yo creo que ese ejemplo, ¿vale la pena subrayarlo un poquito? De vez en cuando te voy a interrumpirme, pero... No, no hay problema, genial, porque así va... Sí, sí, esa es una de las falacias más frecuentes en este tema, ¿no? Y algunas personas tal vez no están familiarizadas con la manipulación que se hace con ese tipo de falacia. Entonces, te dicen... El ejemplo típico, pues es el que tú mencionaste, ¿no? Te dicen, bueno, ¿pero qué quieres? Por ejemplo, ese caso que das, ¿católico hipócrita o ateo honesto? Pero un momento, hay también católicos honestos y esa posibilidad no se está considerando. Y hay también ateos hipócritas. Entonces, como bien lo subrayaste, las posibilidades son cuatro. Al escoger solamente dos, están manipulándonos para que nosotros automáticamente, digamos, rechazo lo católico y me quedo con el ateo honesto. Pero claramente, al ponernos una escogencia reducida, nos están empujando a una decisión que es equivocada. Esto es muy frecuente cuando se trata de cambiarle el sentido moral al conjunto de una sociedad. Se plantean ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿El blanco opresor o el indígena inocente? Ese es un modo de hacer más o menos el mismo juego que se está haciendo aquí, ¿no? Y esa clase de manipulación, muchas personas simplemente no las perciben. O sea, les llega, les entra entero ese suero venenoso que está detrás de esa falacia. Gracias, Erick. Y continúa, por favor. Pues, mira, gracias también. Además, como es un ejemplo tuyo, creo que lo ibas a contar mejor tú. Y, por supuesto, si tienes que interrumpirme, lo agradezco, porque así se hacen más entendibles las cosas, ¿no? Pues aquí pongo uno relacionado con la eutanasia. Más o menos, tal cual está escrito, con pequeñas variaciones, sería es que tú no me entiendes, tú no entiendes mi sufrimiento, entonces es que tú quieres que yo sufra. Y si tú no me concedes la eutanasia es que tú quieres que yo sufra, ¿no? Pongamos otro ejemplo, más claro. Un tipo le dice a otro, vamos a robar. Y entonces el segundo le dice, oye, yo no me pidas que participe en este robo, soy tu amigo, pero no me pides que te lo hable. Es que tú no me comprendes. O el tipo que pide una droga y dámela. Y si no me la das, es que no me comprendes. O sea, pongo estos dos ejemplos que para muchas personas serían claros para intentar mostrar que si en esos ejemplos somos capaces de ver que hay claridad de entenderte, no significa validar tu acción o estar de acuerdo o simplemente estar de acuerdo con lo que me planteas, pues aquí yo creo que es exactamente lo mismo. Y además se mete sutilmente por el tema de la culpa. Es decir, al final es, si tú no me concedes lo que yo te pido, te estoy intentando hacer culpable y te estoy intentando hacer sentir que tú no eres caritativo o no entiendes mi sufrimiento. Va por ahí. Y a ver, yo puedo entender que una persona con una situación desesperada y que no ve otra salida, pues se agarra lo que tiene. Insisto, no estoy criticando a la persona que vive eso, sino al discurso que hay detrás de eso y que muchas veces lo estamos aceptando sin cuestionarlo. Es un poco la falacia que quería poner aquí para poder un poco ahora ir más al detalle técnico. Bueno, aquí ya nos metemos un poquito en la parte más técnica en cuanto a los conceptos, ¿no? Y veremos que luego eso vamos a poderlo traducir en acciones concretas, al menos en la mayoría de los casos. Veremos que también hay discernimientos que son más complejos o más difíciles, pero no imposibles de realizar. Igual que existen diagnósticos fáciles y diagnósticos difíciles, también existen discernimientos más difíciles de buscar toda la chicha. Pero básicamente vamos a hablar de los siguientes conceptos que se han manejado tradicionalmente cuando hablamos de eutanasia. Uno tiene que ver con lo que se llama eutanasia activa, voluntaria. Otro tiene que ver con formas de eutanasia en las cuales no hay ningún tipo de consentimiento al enfermo. Otro tiene que ver con a que el médico ayuda a que la persona enferma se suicide. Luego tenemos unos que son unos conceptos que médicamente son más difíciles y lo vamos a ver con casos concretos de discernir qué es lo que se refiere a eutanasia pasiva como la retirada o iniciación de tratamientos. Veremos que esto, contado teórico, parece muy fácil, pero cuando lo apliquemos a los casos concretos no es tan obvio. Y dentro de esto está la discusión de la limitación del esfuerzo terapéutico cuando tú tienes un mal diagnóstico cierto e irreversible y bien hecho. Tenemos también el tema concreto de la selección paliativa que sabemos que en muchos casos bien practicada y por profesionales entrenados es admisible éticamente. Y dentro de esa selección paliativa tenemos otra cosa que se ha denominado inutanasia indirecta o principio del doble efecto. También está otra situación que es la que tiene que ver con el abandono. Yo no te hago la eutanasia, pero que además me retiro y además es tu problema. Es decir, no confundamos, no estar de acuerdo con irnos al extremo contrario. Y finalmente tenemos también el extremo opuesto que es hay que ser lo que sea porque esta persona no se muera, que es lo que se ha denominado ensañamiento o obstinación terapéutica. Vamos a intentar ir un poquito más uno a uno. Bien, lo que hemos denominado eutanasia activa voluntaria, no voluntaria o involuntaria, y ahora explico las diferencias, es lo que ahora mismo se tiende a englobar en la literatura médica simplemente como eutanasia, que definiríamos como un acto realizado por el médico. Quisiera hacer una matización aquí. Una cosa es que sea realizado por el médico y otra cosa es que sea un acto médico. Esa distinción creo que es muy clara. ¿Vale? Hay una intencionalidad por parte del médico de producirle la muerte a esta persona y esta persona además tiene una enfermedad grave, avanzada o terminal y será voluntaria cuando además se da que hay una petición expresa del paciente y que se evalúa como una petición consistente. Esto es lo que podríamos hablar de eutanasia. Hablamos de eutanasia activa involuntaria cuando tenemos un paciente al que se le pudo preguntar, pero no se le preguntó y se ejecutó la eutanasia. Y hablamos de una eutanasia activa no voluntaria cuando el paciente no hay manera de preguntarle porque por el motivo que sea es incompetente. El ejemplo es muy claro. Sería un neonato es incompetente. Nunca le vas a poder preguntar al neonato. Una persona con una enfermedad mental grave que esté incapacitada legalmente, su consentimiento en un sentido o en otro no lo podríamos considerar legalmente válido. Una persona con Alzheimer muy avanzado, tampoco se lo hemos preguntado en ese momento y habría que revisar si se le preguntó en el pasado o no o si manifestó alguna orientación sobre ese tema. Y esto es muy importante considerarlo porque sabemos que en los países en los que se ha aprobado la eutanasia se han dado casos en los cuales el médico la ha aplicado sin preguntar al paciente. A pesar de que teóricamente esta era una barrera a no traspasar. Bien, hay un tema también que por hoy que salga en esta charla aunque no lo he desarrollado específicamente que es el que tiene que ver con una toma de decisiones con una persona que podría tener un cierto grado de competencia, puede ser el caso de un paciente con un Alzheimer incipiente o uno de los más polémicos que se han dado que tienen que ver con adolescentes que aceptan o rechazan tratamientos que están en la línea en el caso de aceptación de tratamientos pues tratamientos muy experimentales con mucha carga tóxica o rechazo de tratamientos que se presuponen útiles. Y decir que para este escenario concreto del adolescente y tomando la teoría del adolescente maduro existe también un sistema para evaluar la competencia que es la que se conoce como el modelo de Drane en la cual tú haces una asunción y la asunción en el caso del adolescente es que si tiene mayor de 16 años o de 18 en principio consideras al adolescente como competente a menos que demuestres lo contrario y si tienes menos de 16 años 14, 12 tú demuestras al paciente incompetente a menos que se demuestre lo contrario pero en ambos casos te obliga a evaluar en ambos sentidos. Ese es lo interesante que aporta este sistema. Para no extendernos en la parte técnica porque realmente esto se tiene que revisar caso a caso simplemente lo que quería transmitir con esto es comentar que esto existe y que cuando tienes ese tipo de decisiones en este perfil de enfermos que están un poco en la línea o pueden no ser competentes pues que sepamos que el profesional sanitario estamos obligados a evaluar esa competencia también y que existe un sistema ordenado y aceptado para ello. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el suicidio médicamente asistido a diferencia de la eutanasia que generalmente es un acto producido por el médico que no un acto médico y que generalmente vamos a decir que ocurrirá en un hospital y que generalmente vamos a decir que implica que el médico realice una intervención concreta por ejemplo prescribir una fármaco a dosis letales por vientra venosa en el suicidio asistido lo que hay es una ayuda médica para realizarlo pero al final es el enfermo el que de alguna manera toma la decisión ¿vale? el caso típico y patrón de España que luego comentaré que es el caso de don Ramón San Pedro este es caso más parecido a un suicidio médicamente asistido en la cual a él se le acerca el veneno porque él lo pide y él es el que toma la decisión de tomarlo digamos que en el análisis ético la responsabilidad del médico que es la que la que estoy aquí evaluando nuestra responsabilidad sería algo menor en cuanto que al final es el paciente el que ha tomado la decisión pero la hay evidentemente y también entendemos muchos médicos que tampoco se nos debería exigir que participemos en este tipo de decisiones ahora me voy a meter en lo que en paliativos se ha llamado la adecuación del esfuerzo terapéutico esto es tener en cuenta qué enfermo tenemos vale y cuáles son las cosas que podemos hacer o qué cosas podemos no hacer según el pronóstico vital de ese enfermo y para hacer eso existe lo que se llama la Lex Artis Médica es decir hay un cuerpo de conocimientos por parte de la clase médica en la cual unos conocimientos teóricos se ponen en un protocolo de actuación que está aceptado por la clase médica y que se actúa por tanto de acuerdo a lo que es la propia actuación médica esto digamos sería la Lex Artis que lo comentaré también cuando toque un poquito el tema de cómo se ha ido debatiendo la ley de eutanasia española y bueno pues aquí tenemos el tema en la adecuación del esfuerzo terapéutico una de las cosas que se produce o que se va a discutir en la adecuación del esfuerzo terapéutico es la retirada ajuste o no instauración de un tratamiento cuando tenemos un pronóstico limitado que así lo aconseje ¿vale? y un ejemplo característico que yo creo que tú lo has compartido alguna vez en tu familia es yo tengo un familiar con una enfermedad grave y una cosa es que yo no lo ingrese en una unidad de cuidados intensivos si se me pone malo y otra cosa es que yo le niegue los cuidados básicos de acuerdo a la situación clínica entonces a eso nos referimos con una adecuación del esfuerzo terapéutico ¿vale? la sedación paliativa efectivamente la podemos definir como una disminución deliberada o intencionada por parte del médico de la conciencia del enfermo una vez que se ha obtenido el oportuno consentimiento no tiene por qué ser un consentimiento escrito pero si tiene que ser que esté bien registrado en la historia clínica cómo se ha obtenido ese consentimiento se administran unos fármacos adecuados y esto se puede buscar cualquier protocolo de paliativos y está recogido en Google qué fármacos y con qué dosis y cómo se titula esa prescripción de la sedación hablamos de una dosis proporcionadas lo que tú pretendes es disminuir la conciencia el nivel de conciencia en un nivel suficiente como para producir alivio del síntoma por el cual estás haciendo esta intervención y lo que intentas es evitar un sufrimiento insostenible causado por un síntoma que tú has intentado tratar con otras medidas que no incluyan deliberadamente cegar al enfermo y no has conseguido y es lo que se llama en medicina un síntoma refractario y quisiera también hacer para poder hacer la distinción de sedación paliativa y eutanasia que se ha querido decir que son casi lo mismo es que por ejemplo en la sedación paliativa cuando tú la prescribes tú monitorizas por control sintomático de hecho generalmente empiezas de menos dosis a más dosis según vas viendo el grado de control y lo más importante es que está siempre abierto a la reversibilidad ya se lo puse y de aquí no nos movemos esto de la reversibilidad a quien se lo he aprendido pues ha sido al profesor Manuel González Barón que es una de las cosas en las que él más ha insistido lo situar porque fue fue uno de mis de los oncólogos que me formó en la especialidad y él es uno que insiste muchísimo en esto yo creo que que es uno de los conceptos menos conocidos y vale la pena que nos lo amplíes tal vez lo ibas a hacer inmediatamente lo amplíes un poco más en qué consiste esto de la reversibilidad porque de inmediato aún en desde la ignorancia que muchos tenemos del detalle de estos temas uno se da cuenta que la eutanasia precisamente se caracteriza por ser un proceso de una sola vía es un proceso completamente irreversible cuya finalidad es la muerte en cambio en el cuidado paliativo ya aparece una palabra que nos la acabas de decir y que te voy a pedir que la amplíes un poco más cómo es esto de la reversibilidad y por qué es tan digamos por qué está conectado directamente con la valoración ética del tratamiento mira la reversibilidad puede deberse primero a que tú has puesto una dosis sedativa y el síntoma por el que la has puesto imagínate una dificultad respiratoria en la cual no solamente tienes el síntoma subjetivo del enfermo que se queja de no respiro sino que tú ves objetivamente signos de que el enfermo está respirando mal esto se llama diste respiratorio ves que respira mal que las costillas se contraen que los músculos del tórax hacen esfuerzo imaginemos que ese enfermo de repente pues deja de tener ese esfuerzo respiratorio y que eso pues en principio no es explicable por lo que tú habías previsto que iba a ocurrir bueno pues vamos a bajar la sedación a ver qué ha pasado aquí o imaginemos otra situación en la cual tú has pensado que el enfermo ya no tiene solución vale el enfermo ha entrado en un cuadro de estado de agitación psicomotriz y alguien te dice oye pero has considerado que este enfermo tiene excesiva dosis de morfina que ya venía trayendo previamente y que lo que tiene es una intoxicación por morfina y que a lo mejor si tratamos la intoxicación por morfina era otra cuestión lo que tenía el enfermo y no un cuadro de agitación psicomotriz que has interpretado como que ya era al final de los días esto segundo a mí me ha pasado también y bueno vamos a probar con una con el antídoto de la morfina a ver si realmente efectivamente es eso lo que hay y no es otra cosa y a reevaluar el cuadro o imaginemos una tercera situación que pienses que revirtiendo la sedación porque la persona ha producido una sedación superficial una sedación superficial desde el punto de vista anestésico sería aquella que no necesita una intubación y alguien te dice mire que es que ha venido un familiar y el familiar no se ha despedido y quiere ver al enfermo y vamos a ver si usted puede o sea pueden haber razones de tipo médico o incluso de tipo espiritual o familiar o sociocultural que te hagan plantear oye pues vamos a ver si podemos revertir o bajar un poquito la sedación a ver si podemos atender esa necesidad que ha ocurrido entonces es verdad que cuando tú has hecho un buen diagnóstico y has diagnosticado que el enfermo esté en últimos días y has valorado que hay un síntoma refractario que has hecho todo lo posible por tratarlo adecuadamente y no lo has conseguido y se da en esa situación de le quedan días por horas al enfermo es verdad que la mayoría de las veces tú pones la sedación y el enfermo acaba falleciendo con no por sino con su sedación pero eso no quiere decir que no haya casos o excepciones en las que se puede dar esa reversibilidad que no es solo teórica sino que yo al menos me consta en un caso que yo haya atendido que es práctica también muchas gracias muchas gracias continuemos bueno pues cuando hablamos de sedación paletiva aparece detrás de esa sedación paletiva y esto en la parte bibliográfica eclesiástica veremos que haya salido también el concepto que se llama eutanasia indirecta es muy claro cuando tú tienes un enfermo que si hubieses tenido toda la información no lo hubieses intubado pero ante la ausencia de toda la información y ante el beneficio de la duda le intubaste y luego ya tienes la información por la cual no lo hubieses intubado y tienes un pronóstico bien hecho y te planteas la retirada de un tratamiento invasivo extraordinario en ese caso se ve más claro que se puede estar produciendo la muerte por la retirada digamos del respirador pero aquí indicamos que la variable sería la contraria ese respirador está prolongando una agonía en enfermedades que son de tipo progresivo se suele discernir con cierta no digo que sea muy obvio en todos los casos pero se suele discernir con cierta facilidad este extremo y la otra tiene que ver con que los fármacos que tú produces pueden acortar el tiempo de vida aunque no sea la intención tuya de acortar el tiempo de vida mi intención no es acortar mi intención es paliar vale digamos que un ejemplo que puso el presidente actual del colegio de médicos sobre esto es yo doy un antibiótico para currar una infección y me he encontrado con una alergia que yo no era lo que quería buscar y bueno pues dentro de que el ejemplo a lo mejor no es el más brillante de todos porque nos saca un poquito el ámbito de paliativos ayuda un poquito a entender este principio del doble efecto pero lo que sí sabemos y eso también quisiera poderlo dejar claro es que cuando una sedación paliativa se ha puesto correctamente de acuerdo a los protocolos estandarizados de cuidados paliativos con las monitorizaciones correspondientes como monitorizas cualquier otro tratamiento hoy sabemos que el enfermo no muere por su sedación sino por su enfermedad de base lo sabemos porque se tienen registros de personas que ante similares circunstancias sin haber sedado pues duran X días u horas y la medida de duración de enfermos sedados es la misma X días u horas de hecho creo que el dato es que desde que tú sedas a un enfermo hasta que fallece cuando lo has hecho una sedación paliativa suelen ser de dos o tres días o sea el enfermo está ahí todavía y esto se corresponde con lo que yo he visto en mi experiencia en las sedaciones que yo he prescrito o sea no mi experiencia no contraece lo que he visto publicado sobre este sobre este dato muchas gracias no sabes cuánto valoro Erick precisamente esas anotaciones que hace sobre la experiencia médica directa porque como bien decías en tu introducción muchas personas creen que esta es una discusión solo de libros o de artículos de revistas y resulta que finalmente esto llega a seres humanos a familias a la angustia a la preocupación las posibilidades quisiera hacer una pequeña anotación adicional sobre el tema del principio de doble efecto que es un principio moral pues muy amplio que se aplica pues a muchas realidades básicamente quiere decir que cuando se está buscando de modo directo un propósito ese efecto directo puede ir acompañado con lo que a veces se llama efectos colaterales que no son queridos pero que sin embargo pueden darse a veces pueden darse de un modo que uno ignoraba o a veces pueden darse incluso sabiendo que uno sabiendo uno que eso se iba a presentar entonces yo creo que es importante tener en cuenta este factor para valorar ese principio moral y los ejemplos son muchos desde los más triviales por ejemplo si hay que ponerle una inyección a una criatura entonces pues la mamá sabe que el niño va a llorar por esa inyección pero lo que se quiere con la inyección es la salud del niño el sufrimiento que va a tener porque claramente va a tener sufrimiento un pequeño sufrimiento con la postura de esa inyección pues no es algo querido no es algo que directamente se quiere pero es algo que se sabe que va a suceder y que sin embargo pues se tolera por el bien que trae esa intención mayor entonces esto es lo del principio del doble efecto que creo que hay que destacarlo pero todavía más importante es lo que tú nos has dicho que en el caso de los cuidados paliativos si se siguen los estándares médicos que por supuesto es el caso en el que debemos situarnos los cuidados paliativos no consta por lo menos no consta de un modo aplastante mayoritario creo que de ninguna manera consta no consta que esto signifique una especie de aceleración de la muerte o sea que casi podríamos decir que el cuidado paliativo bien administrado ni siquiera entra en la categoría de doble efecto porque no está produciendo directamente la muerte sino que la persona como bien lo explicaste muere por su enfermedad solo que muere con una cuota o con una cantidad de dolor o de otro tipo de inconveniente que es menor que es sustancialmente menor en ese sentido yo creo que esto es clave porque lo que uno se pregunta y seguramente lo vamos a abordar después lo que uno se pregunta es habiendo esta posibilidad ¿por qué la prisa en matar? ¿por qué la prisa en eliminar al sujeto teniendo esta posibilidad que cada vez mejora? con la edad que tengo tengo bastante buena memoria de todo lo que se ha avanzado en paliativos en los últimos yo ya puedo hablar los últimos 30 40 años y es impresionante lo que hay hoy entonces esto para que nos demos cuenta que detrás de toda esta legislación de eutanasia y esta presión hacia la eutanasia no hay un verdadero interés por el enfermo como tal no hay un verdadero interés porque lo que se ha avanzado en paliativos es impresionante y se sabe que los paliativos no necesariamente o mejor dicho mayormente no están produciendo ninguna aceleración en el proceso de deceso del enfermo así que muchas gracias y por favor continuemos mira además según ibas contando me gustaría pues también añadir alguna cosita que yo creo que puede ayudar también la primera un ejemplo de doble efecto clásico y además no estoy seguro si es el origen de este concepto lo tenemos en la manivite cuando habla del principio del doble efecto y el ejemplo que pones es de los anticonceptivos y el ejemplo clínico es yo tengo una mujer con dismenorrea es decir con dolor cada vez que tiene la regla y opto por hacer digamos un reposo ovárico que es lo que hacen los anticonceptivos porque le das la hormona desde fuera y al hacer ese reposo ovárico yo persigo quitar ese dolor o aminorarlo sabemos en el caso de los anticonceptivos los des por la indicación que los des que vas a producir una esterilización temporal o una anticoncepción temporal y yo recuerdo hace bastante tiempo estaba terminando de estudiar sexto de medicina o estaba terminando o estaba empezando la residencia primera de medicina familiar y comunitaria que una mujer me preguntó esto oye me ha prescrito el médico las anticonceptivos y yo creo que esto es pecado pero me los prescrito porque yo tengo la regla dolorosa y tú ¿qué piensas? y yo me acuerdo que la contesté algo así como mira vamos a ver tú mantienes una actitud de castidad o de respeto a tu cuerpo o de no tener relaciones sexuales prematrimoniales y la respuesta es sí y va a cambiar tu decisión porque tome los anticonceptivos por una indicación médica que está admitida médicamente la respuesta es no pues mira que sepas que esto la iglesia lo llama doble efecto y que ahí no hay problema muy claro el ejemplo concreto donde salió el ejemplo que cuentas del niño vale ese inevitable dolor que va a llevar el pinchazo mira por suerte he tenido la oportunidad también de trabajar en pediatría con lo cual el ejemplo lo conozco ¿no? pues si es un niño de cuatro meses es que sabes que entre uno o dos personas para asegurarte que no le haces al niño más daño que el propio inevitable del pinchazo pues lo tienes que sujetarme porque el niño de cuatro meses no razona y la mayoría de las veces los padres te lo aceptan lo que quieras es que lo haga un profesional lo más rápido posible con un niño de dos años muchos no razonan algunos pueden razonar hay un tema de educación que nace en casa es oye mira yo no quiero que te duela no me gusta que te duela pero no lo sé hacer de otra manera y persigo un bien superior vale y en este sentido pues decir que hay comentarios que alguna vez veces oye que la que pincha es mala la enferma es mala no no la enfermera no es mala oye no le digas eso al niño porque eso no es o sea explícale que le va a doler en la medida que pueda pero que tú estás buscando un bien a largo plazo y generalmente cuando un niño tiene una buena educación en ese sentido al final cuando van pasando los años cada vez que va un pinchazo que le toca te pondrá el brazo con miedo pero te colaborará ok sería un poquito la otra y la última compartirte que se hizo en el año 2007 2008 esto está publicado en un New England Journal Medicine en las diapositivas no la he puesto la referencia pero se puede buscar o si la quisiera alguien en concreto la sabría encontrar un estudio en pacientes con cáncer de pulmón ya avanzado y entonces digamos que la comparación es cogemos a un grupo de pacientes con cáncer de pulmón y esperamos a que el paciente de la familia nos pida cuidados paliativos y vemos qué pasa en calidad de vida y como variable secundaria valoramos qué pasa con la supervivencia global de esos enfermos y ahora el otro grupo es diagnosticamos de cáncer de pulmón y entramos a actuar con cuidados paliativos que es mucho más amplio que simplemente poner una sedación y vemos calidad de vida y analizamos la variable de supervivencia global como variable secundaria la conclusión del estudio fue que la calidad de vida a los que tenían cuidados paliativos desde el principio mejoraba muchísimo pues que además aumentabas al menos un mes sino dos no recuerdo la cifra exacta la supervivencia global de los enfermos que haciendo el mismo tratamiento oncológico específicos iniciabas cuidados paliativos desde el inicio es decir no solamente no empeoraba sino que mejoraba y yo recuerdo al paliativista que me presentó este estudio y nos dijo literalmente a los que estábamos allí si esto esta gráfica y me consta que es así porque trabajo en ello la tienes de un fármaco oncológico nuevo es que te lo aprueban muchas agencias y evidentemente por mejoras de un metro de supervivencia global hemos visto aprobaciones de medicamentos nuevos o sea que es que tienes evidencia casi de lo contrario excelente excelente entonces quería compartirte ese dato a colación de lo que has comentado ¿no? sí sí bueno pues la otra cuestión que también es la más para mí ha sido la más difícil y yo creo que un caso que voy a comentar y lo discutí contigo en privado y también me dijiste más o menos algo así pero vamos a ver muchacho que tienes la respuesta a lo que estás preguntando y no los enlaces que me pones pues lo vamos a contar que es el tema de la eutanasia pasiva y es un concepto que sé que es el más polémico desde el punto de vista médico en cuanto a la definición o que entendemos por eutanasia pasiva polémico en el sentido de que está mal definido o que no lo tenemos claro ¿vale? la iglesia sí ya vi que lo tiene muy claro y ahora lo explicaremos y tiene que ver con esa muerte que se produce por una retirada o que se atribuye a una retirada o a un inicio de tratamientos médicos y entonces pues un ejemplo para decir que estamos llevando mal a una eutanasia pasiva es un enfermo que está en últimos días es decir ya tienes un diagnóstico de gravedad terminalidad agonía has agotado todos los tratamientos y además te aparece con una neumonía al enfermo y entonces muchos te dirían bueno en ese contexto no le pongas el antibiótico muchacho porque no le vas a mejorar el pulmón por eso y al mejorar el pulmón no vas a mejorar la situación clínica general y entonces eso muchas veces se ha clasificado como eutanasia pasiva el ejemplo contrario sería el enfermo que tiene un estado vegetativo por el motivo que sea muchas de las cosas más habituales suelen ser accidentes de tráfico o de otro tipo en el cual no tienes una enfermedad progresiva estás aplicando unos cuidados ordinarios como puede ser una nutrición ya sea por una gastrostomía es decir para no poner una sonda por la nariz alimentas por el estómago pero mantienes la vida digestiva y que tú al retirar esa nutrición la causa de la muerte no es la enfermedad de base sino la retirada de esa nutrición esos son un poquito los dos ejemplos que se me ocurren poner para aquí para intentar diferenciarlos con los casos que luego vamos a ver bien por intentar hacer un gran resumen visual de lo que hemos tocado y esto ya es muy gráfico usted va a entender nosotros cuando hablamos de cuidados paliativos en enfermos con enfermedades graves lo que buscamos es un balance como se ve en esta gráfica entre dos opuestos consideramos que es mal eficiente o entendemos que es mal eficiente en personas que tienes un pronóstico cierto de gravedad y reversibilidad que el hacer por hacer tratamientos invasivos extraordinarios lo llamaríamos distanasi y sabemos y entendemos que esto es mal eficiente y yo creo en los entornos en los que me he movido y he tenido discusiones sobre esto en el mismo Colombia porque tenía algún familiar con una enfermedad tumoral avanzada sobre todo he tenido discusiones de estas prácticas en el sentido de haber tenido que tomar decisiones de tratamiento o de no tratamiento con enfermos que han estado abajo me cuidaban en España y también he tenido este mismo tipo de discernimientos en los 15 meses que estuve en el Reino Unido y de verdad hoy es muy difícil que un médico entrenado en un diagnóstico grave te haga un tratamiento heroico o extraordinario cuando clínicamente no es acorde a la situación clínica del enfermo o sea hoy es difícil que eso ocurra no digo que no pueda ocurrir pero es difícil que no ocurra porque efectivamente como has comentado hay un desarrollo de cuidados paletivos y de una mentalidad de que existen y de que no tienes que salvar al enfermo a toda costa y que ese desarrollo creo que se ha visto claramente en los últimos 10, 20 años si nos vamos al extremo contrario bueno pues entonces para que ese enfermo no sufra pues entonces pues nada pues eutanasia o si yo no me quiero comprometer demasiado y el enfermo me lo pide pues le ayuda a que se suicide y sería al extremo contrario y vemos que esto también es acorde a la ética y es lo que estamos discutiendo en estos días es decir ni lo uno ni lo otro o sea que yo creo que aquí en este tema se aplica el principio aristotélico de que la virtud está en el medio entre dos extremos opuestos y es esto y es una adecuación del esfuerzo terapéutico que al profesional sanitario le obliga a evaluar el pronóstico del paciente y también esto nos da una idea de cómo actuar ante un eventual proceso agudo sobre un enfermo crónico vale cuando es necesario porque la complejidad del enfermo lo requiere vamos a pedir ayuda a los expertos en cuidar estos enfermos que son los de cuidados palativos lo cual no quiere decir que nos desentendemos del enfermo y que en esta mentalidad y en este manejo no se persigue ni acortar ni prolongar la vida del enfermo desde donde nos vamos a situar es en acompañar y en tratar bien a ese enfermo y en paliar en la medida de nuestras posibilidades el sufrimiento que tiene ese enfermo y la sedación paliativa y terminal entra dentro del arsenal terapéutico de estos enfermos cuando otros abordajes han fracasado y se han realizado dentro de los protocolos médicos aprobados y aceptados es más de esto último te diré que buscando sobre cómo se ha pronunciado el colegio de médicos de madrid en este tema concreto llega a afirmar que dado que es un tratamiento médico válido aceptable y reconocible y espacio reconocible quiero decir no alugar a hacer una objeción de conciencia a este tratamiento igual que tú no objetarías no tratar de apendicitis a alguien que tiene una apendicitis es decir hay un protocolo médico y la razón de que no lo hagas tú es mire no lo sé hacer yo llamo al experto que lo haga ¿me explico? sí pero creo que ahí es importante aclarar es decir si te estoy entendiendo bien cuando hay una vía de cuidados paliativos entendidos como lo has explicado y me gusta mucho esa frase que no la había oído antes no pretende ni acortar ni alargar en sí mismo no pretende ni acortar ni alargar la vida del paciente entonces vuelvo a lo anterior entonces lo que ha dicho el Colegio de Médicos de Madrid es que si hay una ruta marcada por estos cuidados paliativos dentro de esas circunstancias en esa ruta no cabe objeción de conciencia claro efectivamente es decir no está indicado sedar a alguien cuando lo que te está pidiendo es una eutanasia y vamos a ver si lo colamos como sedación paliativa ahí no hay indicación médica ahora si la hay la indicación médica ¿por qué se lo vas a negar al enfermo? ya perfecto ahí queda claro si se ocurre y puede ocurrir es que yo no sé evaluarlo vale si tú no sabes evaluarlo pide ayuda a alguien que sepa evaluarlo pero no digas que tú no te metes en ese berenjenal no sé si consigo explicarme ahí sí básicamente que en el escenario en el que hay una ruta clara de cuidados paliativos no entra la objeción de conciencia por la misma razón que tampoco entra dentro de los protocolos usuales de medicina para otros tratamientos exacto esa es exactamente sí además me alegra que lo aclares con todas esas precisiones para que sacadas fuera de contexto estas palabras no se malinterpreten claro 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 porque entonces eso nos está diciendo por una parte que en ese caso no hay objeción de conciencia pero también nos está diciendo que hay otros casos donde sí puede haber la objeción de conciencia y yo creo que eso es igualmente importante porque pues todos sabemos que recientemente hay un impulso tanto en la Unión Europea como en la ONU hay un impulso bastante fuerte de suprimir la objeción de conciencia por ejemplo para el caso del aborto de tal manera que se quiere tratar al aborto como si fuera un tratamiento médico estándar que respeta los protocolos la deontología médica y que por consiguiente el médico no puede negarse a realizarlo entonces es bueno tener claro en donde no cabe objeción de conciencia y en donde sí cabe la objeción de conciencia yo creo que hacia allá vamos y mira me gustaría añadir con esos ejemplos que has puesto una cosa más la objeción de conciencia en esos temas que has puesto de aborto y también eutanasia realmente es una mala solución digamos a decir que es una solución paliativa a algo que se ha colado en la sociedad vale es como si te dijera vamos a hacer una ley que permita robar a los del barrio X es un ejemplo ridículo lo sé pero imagínate vamos a permitir que haya una ley que a los que viven de la calle séptima a la calle octava se les puede robar y entonces alguien dice oye yo no estoy de acuerdo con eso déjeme que haya una opción de conciencia y alguien dice pero vamos a ver lo que tenemos que decir es que eso es una animalada así es vale por poner es una mala solución pero de momento no tenemos una mejor ya eso correcto continúa creo que también es interesante puntualizar ahí sí sí y mira de este caso que hablamos quisiera también porque es un caso que es de mi experiencia no porque valgan más los de mi experiencia como los de la otra sino porque son casos que me obligaron a mí a pensar y a darle al tarro como decimos aquí en España mira en un hospital que yo trabaje un viernes el paciente es tomada la decisión por su equipo de paliativos y además está ingresado en una unidad de cuidados paliativos y además con mucha experiencia de los médicos en paliativos una unidad de referencia en Madrid un enfermo con dos enfermedades que cada uno individualmente cumplía el criterio de terminalidad vale en ese criterio de terminalidad pues la ruta que tomó el equipo de cuidados paliativos es dejar al enfermo sedado además este enfermo tenía un documento de voluntad anticipada de acuerdo a la ley que citaré que sigue siendo la misma y que el único límite que impone esa ley de voluntad anticipada es que tú no puedes pedir nada ilegal y en aquel entonces la eutanasia era ilegal en España y llaman al equipo de guardia del sábado ese enfermo está ingresado en una unidad de cuidados palatías y la pregunta que le formula la familia al equipo es mire hay un enfermo que está sedado además tiene un documento de voluntad anticipada de que no se le prolongue artificialmente la vida tiene un dispositivo automático interno implantado esto es como si tuvieras un chispador interno en el corazón que si detecta una parada va a chispar vale en vez de ser tú el que vas con las palas es el aparato que tiene el enfermo porque lo tenía de mucho antes y la pregunta es oiga doctor ¿se puede desconectar este aparato dado que el enfermo tiene una ruta clara y tiene unos documentos de voluntad anticipadas y efectivamente veremos que la ruta como contaré es una ruta clara y la pregunta del equipo es no sé manejar esto el equipo que estaba ese día pues vamos a decir que uno era especialista en medicina de alergia y el otro especialista pues no sé en endocrinología o en fin no tenía una formación oncológica ni de cuidados paliativas y lo que el médico lo que hizo ese equipo fue inhibirse y mi opinión es que lo hizo estupendamente es decir yo no sé manejar esto y no veo una urgencia para actuar ahora mismo porque en sentido estricto podías discutirlo el lunes o el mismo equipo podía así con la falta de conocimientos porque su equipo de paliativas no lo hizo que tiene más conocimientos porque lo voy a hacer yo ¿me explico? sí eso también ha contestado un poquito a lo de un tratamiento aceptado y aprobado y quizás hacemos las distinciones es decir aquí el equipo se ha inhibido llega el equipo de guardia el domingo entre los médicos que me encontraba uno de ellos me encontraba yo y me encontré con la misma pregunta al encontrarme con la pregunta yo digamos que el razonamiento que hice fue pues a ver si no le vas a si has puesto la historia orden de no reanimación cardiopulmanal porque tienes un aparato que va a ejercer ese cometido enchufado lo pregunté a otro compañero oye ¿a ti te parece una burrada retirar este tratamiento una insensatez? me dijo no lo veo una insensatez bueno pues activamos el protocolo de retirar ese tratamiento que es simplemente con un imán desconectarlo o sea que invasivo o nada y cuando se estaba realizando esa desactivación del dispositivo automático implantado interno desfibrado automático interno perdón responde la SDAI la familia le dijo y ya que estamos doctor apaga usted también el marcapasos y le dijo el médico mire aquí no aquí no aquí no se lo compro lo primero sí lo segundo no entonces en esa hubo la discusión posterior con la familia te estoy hablando de un domingo en el que me dijo ¿y por qué no? y tengo un documento de voluntad anticipada le digo mire mi experiencia pero además me dijo y además en el hospital se sabe que en un fin de semana trabajamos médicos residentes entonces me dijo mire yo soy enfermera llevo no sé cuántos años de profesión y usted es residente del año que sea mi respuesta fue un poco mire sí soy residente de tercer año de oncología pero llevo llevo una especialidad detrás con lo cual por lo menos llevo ocho años de experiencia médica también y el argumentario que yo le planteé es mire yo en una guardia en una urgencia yo no tengo criterio para apagar ese marcapasos aquí yo no veo una urgencia le puedo asegurar que he firmado muchos certificados de defunción y nunca se me ha planteado no digo que no pueda hacer simplemente digo que nunca se me ha planteado que un marcapasos pueda ser causa de que se prolongue artificialmente una agonía por tanto lo que yo veo como urgente en una guardia y con todos estos elementos que te acabo de compartir es solamente desconectar el dispositivo el desfilador automático interno que fue lo que se hizo si tras valorar estamos a domingo ya por la tarde mañana viene el lunes su equipo de paliativos se valora que ese marcapasos está produciendo una prolongación de la vida creo que tendrá que discutirse con su equipo de cuidados paliativos pero yo en una guardia lo que puedo decir es que no tengo criterio suficiente para tomar esa decisión y fue además lo que escribí en la historia bueno pues no se quedó muy convencida la señora pero bueno pues vale pues hemos conseguido y lo cierto es que el enfermo falleció tres horas después o sea que no hubo que discutir aquello ya ya entonces este ejemplo lo comparto porque a mí me obligó a pensar yo tampoco tenía la solución que te estoy compartiendo aquí sé que el texto cuando lo hubieran escrito los compañeros de paliativos me dijeron oye mira gracias no hemos caído en cuenta lo mejor del dispositivo y además creo que lo has argumentado bien o sea es decir que a posteriori la decisión la valoro un experto y no la valoro como incorrecta y me sirve para presentar que en algunos enfermos las decisiones tienen que ser muy finas en cómo llegas al discernimiento de una decisión concreta para eso existe una especialidad que se llama cuidados paliativos pero que sean muy finas y que haya que tener muchos elementos en la cuenta y que muchas veces en un debate público los harían muy difíciles de que salgan bien no significa que no existan sí yo me queda una pequeña duda ¿qué tanto pesa lo del mecanismo ese de reanimación de desfibrilación interna o mecanismo interno de desfibrilación ¿qué tanto pesa en ese desactivar ese mecanismo el hecho de la expresión de voluntades anticipadas? pues vamos a ver muchos documentos de voluntades anticipadas se han firmado con la idea de por favor que no me encuentre con un médico que le gusta hacer tratamientos heroicos y que me prolonguen la vida artificialmente y que luego eso sea un problema y vamos a decir que cuando tú haces una reanimación cardiopulmonar cuando estás exitosa el paciente generalmente yo no conozco ningún caso en que no ese paciente va a ir a una unidad de cuidados intensivos ¿vale? entonces si tú has definido una limitación que ahora hablamos de adecuación del esfuerzo terapéutico en la que probablemente no te plantees un tratamiento que requiera una unidad de cuidados intensivos pues aquellos tratamientos que te obligan a esa ruta porque has establecido por unos mecanismos adecuados de diagnóstico y evaluación médica y aceptados por protocolos médicos pues no vas a hacer un tratamiento que contravenga esa ruta es decir la idea de la RCP o reanimación cardiopulmonar es un sujeto que no se tenía que morir pero que le dio un paro cárdio con la mitad de la calle y le pueda rescatar esa es la idea genuina ya ya ok vale si esa es la idea genuina no quiere decir que solamente se aplique a ese caso si tú tienes un accidente de tráfico donde si estás viendo unas lesiones horribles pero no sabes la pronóstica vital de base y piensas que ha llegado a tiempo pues también vas a actuar con todas las de la ley con todos los esfuerzos médicos y ya veremos cuál es el pronóstico que tenga que no lo puede evaluar que es ante la duda le doy el beneficio de la duda es básicamente la idea pero la idea general y fundamental de la reanimación cardiopulmonar es esa que te acabo de compartir una persona que no se tenía que morir sana y que le da un fallo respiratorio porque tiene una arritmia que no hemos detectado pues que no se muera y si consigues llegar a tiempo pues ha rescatado a esa persona y cuando efectivamente siguiendo el mismo ejemplo que te he puesto la causa de ese paro cardiaco se debe a una enfermedad del ritmo cardiaco no diagnosticada pero que tiene una altísima frecuencia de producir paro cardiaco tú lo que estás haciendo es para prevenir futuros paros cardiacos es poner ese desfibrilador de manera interna que es lo que se llama DAI desfibrilador automático interno a ver se me ocurre una comparación pero yo creo que esto se va a ir como a dos programas mi estimado Eric porque porque además es muy fino como lo has dicho y la mayor parte de la gente cree que esto simplemente es como una palanca y decir sí o no y resulta que hay todo un discernimiento que hay que hacer pero volviendo a ese caso porque me llama mucho la atención la el tema de las la expresión de voluntades anticipadas que existe en España entiendo yo que no está claro todavía en Colombia tristemente pues vamos siguiendo una ruta que es una ruta de tinieblas en muchas cosas en este país yo hago este planteamiento supongamos que una persona supongamos que una persona ha tomado una decisión la decisión de de matarse o sea lo pongo así de dramático la persona ha tomado la decisión de matarse y piensa matarse arrojándose de un cierto puente si yo veo que la persona va caminando hacia ese puente y por estar metido en sus pensamientos lo va a atropellar un carro pues es deber mío tratar de que puede ser el carro que yo voy manejando pues es deber mío detenerme y evitar ese accidente así la persona tenga el propósito que tenga entonces yo creo que ese es un poco el mismo razonamiento que se aplicaría con este DAI con este desfibrilador automático interno es decir la persona ha expresado una cierta voluntad pero eso no significa que cualquier muerte sea aceptable o cualquier muerte sea deseable simplemente porque la persona tiene ha expresado una determinada idea el ejemplo que pongo es un poco dramático pero es para tratar de ilustrar el por qué hay un razonamiento ético que está detrás de no retirar ese ese instrumento médico ¿no? interno claro mira te puedo contestar con otro ejemplo médico que creo que además va a responder muy bien a esta pregunta digamos que hay una barrera cuando tú tienes un tratamiento médico tú puedes coger y decir oiga si yo tengo una enfermedad grave yo quiero que se intente incluso el tratamiento experimental más novedoso que haya sabemos que no estamos obligados a eso pero habría quien querría eso y habría quien querría dentro de un orden médico una ruta más conservadora en ese sentido el documento de voluntad de esas participadas permite expresar esas distinciones pero también tiene sus efectos secundarios por seguir la misma terminología médica y esto se lo escuché contar a un médico que me pareció el caso brillante se trataba de un enfermo con un creo que era un linfoma le doy contar el caso al médico y entonces el tipo con un linfoma de alto grado con una orientación desde el punto de vista hematológico de el tratamiento es agresivo pero las probabilidades de curación son muy altas ¿vale? pues resulta que el enfermo había hecho pues con la idea que tiene del enfermo con cáncer que te sacan en la televisión que sufre que le duele que vomita que nada le se caso y que los médicos con esa idea que muchas veces se tiene porque las películas no siempre son acordes a la realidad pues el tipo dijo oiga pues si yo me pongo mal ahora que tengo un cáncer pues ustedes no me intuben por ejemplo bueno pues total el caso es que el enfermo llega con una complicación aguda pues no sé si no sé los detalles médicos pero vamos a decir que o de la enfermedad o del tratamiento de la enfermedad y como consecuencia de eso pues acaba de ingresar una uvi y con un tubo ya puesto y cuando ya viene el tubo puesto viene la familia y dice oiga quítenle el tubo que este enfermo tiene unas voluntades anticipadas ¿vale? hago una pausa aquí yo puedo entender que uno quiera expresar en un documento de voluntades anticipadas y de hecho lo vamos a intentar utilizar como defensa contra la eutanasia de no me someto a usted un sufrimiento inaceptable con una carga proporcionada con el tratamiento que esa idea muchas veces hacer la operativa en un protocolo médico no es tan sencillo pero lo que le pasaba a este enfermo es que efectivamente pensaba que la uvi siempre era algo malo y lo que contó el intensivista es pues mira hicimos lo que pudimos para mientras gana el tiempo con la familia mientras íbamos con la discusión con la familia pues mire pues sí pues no pues ya veremos espere vamos a pedir la ayuda a tu compañero vamos a hablar haciendo un poquito ganando tiempo para darle tiempo a que clínicamente el enfermo pudiera mejorar lo que este intensivista compartió que ocurrió y cuando lo contó su última frase y este enfermo está hoy libre de enfermedad haciendo una vida normal mira eso es que ese es el final es que eso tiene que ver con lo que tú comentas y por eso yo en las charlas si la partimos en dos y partir la dos podría ser contar los ejemplos en otro día es hacer muchísimo hincapié en una cosa que se llama la Lex Artis Médica es decir se pide que un profesional que tenga unos valores éticos pero que además tenga unos conocimientos técnicos y clínicos buenos haga un discernimiento caso a caso en el caso que yo te planteo del dispositivo del disfriador automático interno del enfermo que yo te estaba contando es un enfermo que claramente tiene una ruta de no chispar no reanimar por tanto no chispar se entiende tanto si yo voy con la pala como si yo voy con el aparato interno vale esa es más o menos la distinción o sea que me alegra que hayas también incidido ahí para poder un poquito más afinar ahí muchas gracias Eric yo te propondría mirando mirando un poco porque tengo acceso a las a las diapositivas que nos estás presentando yo te propondría que avanzáramos en este primer programa porque ya vi que esto se va para más y es súper interesante súper actual además yo te invitaría a que en este primer programa agotáramos la parte conceptual me parece que es lo mejor agotáramos la parte conceptual y de tal manera que que luego pudiéramos más o menos según la numeración de tus diapositivas a partir de la diapositiva 18 o cosa parecida pudiéramos ya entrar en casos específicos y qué es lo que te parece bien que hagamos así yo creo que es una buena manera de partir para hacerlo y te propondría también si se puede que cuando tengamos las dos partes grabadas subirlas al tiempo para que no haya sí sí muy bien ahora si piensas que viene bien empezar con la parte conceptual y ya saldrá la otra también lo daría por válido pero de hecho esta parte conceptual es supremamente formativa supremamente formativa porque todos los ejemplos que has dado yo los he visto por ejemplo la gente que cree que cuidados paliativos es simplemente saber cuánta morfina más hay que ponerle a este paciente o sea muchas veces caemos en esas simplificaciones que son simplificaciones irresponsables y resulta que detrás de esto pues hay toda una serie de estudios y hay consideraciones éticas que son muy profundas continúa entonces por favor si quieres un poco más ágil en esta parte conceptual y vamos a a cerrar esta primera parte así listo pues mira como te compartía en las previas esta diapositiva que en la que ya estamos metiéndonos un poquito en esas distinciones que pueden caer dentro de eutanasia pasiva limitación de la fuerza terapéutica eutanasia indirecta esto está muy claro en la literatura médica que son los llamados niveles de tratamiento o de sostén o de soporte de este autor que se llama Auslander y la fuente que cito ya no me he puesto a buscar el artículo fuente primario y cómo lo ha cocinado y cómo se ha llegado a esta conclusión me he ido a a una fuente filtrada que es la los protocolos de la sociedad española de cuidados paliativos y son estos niveles que tienes aquí que son los niveles de Auslander y vemos que en el nivel más alto está mira si el paciente se complica o le pasa algo agudo por ejemplo un hipertensio tú no dirías que tiene una enfermedad terminal porque tenga una enfermedad crónica pues se va con todo el con todo el equipo ¿no? y en el extremo contrario tú tienes un enfermo que has diagnosticado de estar en los últimos días la causa de muerte hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer va a ser la propia enfermedad de base y aquí digamos que priorizas en la medida de confort esto que pongo aquí de sinnutrición o hidratación quisiera pues pensando que lo está viendo gente que no está entrenada en esto y que ordinariamente la hidratación y la nutrición se consideran tratamientos ordinarios pues matizarlo ¿no? y es lo siguiente existen cuadros clínicos terminales como puede ser un fallo hepático pongamos el caso de una persona que tiene el hígado fatal porque tiene una enfermedad una cirrosis por consumo de alcohol ¿vale? y tiene una enfermedad terminal hepática no tiene opción de trasplante tiene líquido en la tripa porque el hígado no procesa bien no procesa bien el metabolismo y ese líquido que se llama citis pues le está pues una incomodidad y tiene hinchazón en las piernas y además ya tiene fallo cerebral porque el hígado al no quitar los tóxicos pues esos tóxicos van al cerebro y entonces la persona está inconsciente por su enfermedad de base ¿vale? estoy poniendo muy foto del libro para que se entienda lo que estoy diciendo ¿vale? y es enfermo y es enfermo y ya estimas por cuando le ves pues mira puede que ocurra el fallecimiento hoy o mañana no más tarde esta semana la estimación ¿vale? si tú es enfermo le pones nutrición le puedes estar empeorando el síntoma de edemas si le pones perdón si le pones hidratación ¿vale? y lo que te dirá un paliativista y yo esta discusión la he manejado muchas veces es mira salvo que hay una contraindicación médica absoluta en ese escenario concreto de enfermedad progresiva en el cual la causa de muerte es la enfermedad y no la retirada de una nutrición o de una hidratación pues valóralo con el enfermo con la familia si a la familia le da un agobio extremo ver a un enfermo en un hospital sin un suerito pues oye pues pónselo lentito pero se lo puedes poner porque se lo vas a negar ¿no? ¿me explico? sí, sí ahí digamos que hay que discernir lo caso a caso y no hay una respuesta unánimo lo que sí te puedo decir es que por ejemplo ese mismo enfermo lo tienes en casa porque tienes posibilidad de un familiar que esté pendiente del enfermo a la cama que tienes quien ponga los rescates de las medicaciones que se pueden poner por vía subcutánea tienes un equipo detrás apoyando eso y no te empeñas en poner una hidratación pues no lo estás haciendo mal tampoco se entiende la escena ¿no? sí y creo que quita creo que quita malos entendidos en esto porque pues yo lo vi un poco con mi papá y no tengo reparo en comentarlo para nosotros fue una sorpresa como en los últimos días incluso antes de COVID que también le dio antes de eso a él tenían que limitarle extraordinariamente la parte de nutrición y de hidratación y digamos en ese momento él no era terminal pero las condiciones de dematización que estaba presentando y las acumulaciones de líquido en esto en esta membrana de los pulmones en la pleura ya le estaba produciendo tos esa especie de tos artificial que es propia de acumulación de líquido en los pulmones entonces claro para nosotros como familia estoy respaldando plenamente lo que dices era todo un drama pensar que había que darle tan poquita agua sobre todo porque el reflejo de la sed de alguna manera permanecía en él había que darle tan poquita agua pero el tratamiento médico más adecuado suponía una hidratación mínima pues precisamente por el cuadro general que estaba presentando claro y además lo has compartido también alguna vez en público comentaste alguna vez que tenía diálisis y pues es un tratamiento que en un contexto se plantea retirarlo retirarlo en este caso es a lo mejor no poner la siguiente porque ya hay una situación muy clara de últimos días y decir que la causa de muerte es porque le ha retirado la diálisis que yo no sé me estoy inventando el dato este si no lo tengo de 10, 20, 30 años pues sería un poco de sacarlo de contexto pero además es que efectivamente en el enfermo renal y más con diálisis hay que ser muy preciso con las proteínas que le das porque te puedes pasar y puedes edematizar hay que ser muy preciso con que si el calcio el magnesio el potasio lo tienes en exceso y entonces adictarlo se plantea una serie de complejidades diagnósticas y según vas viendo que hay una enfermedad nueva añadida a la insuficiencia renal de base pues vas también adecuando un poquito los esfuerzos a las complicaciones de esa enfermedad de base y mi experiencia en enfermos que teniendo una enfermedad crónica previa grave presentan un cáncer es que tú vas adecuando de manera paulativa no brusca los tratamientos de sus enfermedades de base es decir yo a un enfermo te pongo un ejemplo oncológico un enfermo que lleva toda la vida tomando una pastilla para el colesterol el día que le diagnostican cáncer de pulmón no le voy a decir déjese de tomar usted la pastilla del colesterol evidentemente pero si ya estoy en un contexto en el que le estoy diciendo mira no podemos poner más quimioterapia porque ya hemos agotado todas las medidas ya al enfermo lo que le pongas lo aguanta peor además tiene mucha medicación que interacciona con los medicamentos que yo le estoy proponiendo para hacer un buen control de síntomas y la pastilla del colesterol me molesta y el corazón no está dando problemas pues a lo mejor en ese contexto ya si me planteo retirar cosas de tratamientos previos con una finalidad de confort y priorizar en aquellos que me den un confort por seguir poniendo el mismo ejemplo si entiendes si señor entonces pues con esta con esta información lo que quiero simplemente reflejar es que también hay en la literatura médica los llamados niveles de no tratamiento y que un ejemplo de enfermedad prototipo donde se aplican prácticamente de forma casi académica es en los diferentes estadios de un enfermo con Alzheimer o con otro tipo de demencias además es el ejemplo típico donde vas viendo que vas pasando de uno a otro poco a poco ok bien pues mira no me he adelantado en la anterior diapositiva en esta en esta diapositiva lo que estoy planteando es que en determinados contextos te puedes plantear no inicio determinados tratamientos o retirado tratamientos que se han iniciado previamente y efectivamente vuelvo otra vez a insistir en lo mismo exige por parte del equipo médico una muy buena evaluación pronóstica hay casos que son mucho más obvios y otros son mucho más difíciles de discernir vale y entre todos estos tratamientos cada vez de retirarlos vale pues he citado la respiración asistida como puede ser la ventilación mecánica la nutrición artificial la dilatación artificial con los matices que hemos comentado antes de que normalmente deberemos considerar los tratamientos ordinarios la diálisis renal que es el ejemplo que nos has compartido otros el marcapasos o el DAI que es el ejemplo que te he puesto y efectivamente siempre afinar mucho de qué es lo que por qué lo estás quitando y la pregunta que tendrás que hacer vale cuál es el próstico que tienes enfermo pero también tendrás que preguntarte y ese tratamiento que yo me planteo retirar me está dando problemas en cuanto a incomodidad o prolongar porque si me está dando problemas en cuanto a incomodar o a prolongar la vida pues me lo planteo pero si no me está dando ninguno de los dos problemas cuál es la necesidad que tengo de retirarlo y luego aquí que lo hemos comentado ya antes está el tema que decía un poquito de la sedación paliativa y he cogido esta definición que creo que es la que está actualizada en la misma guía que he buscado y es esta y la leo se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento explícito implícito o delegado a ver comentarios yo cuando me formé en oncología la definición que se daba ponía en donde están las comillas y muy posiblemente reversible esto es lo que sea la sociedad española de paliativos española de paliativos o esta que es la que comenté del profesor González Barón en el que él ha insistido mucho y no necesariamente irreversible es decir que aparte de todos esos elementos tu objetivo es controlar un síntoma tu monitorización es control de síntoma no muerte y abierta a la reversibilidad por los comentarios que hemos realizado antes muy bien y luego cuando esta sedación paliativa ocurre en un contexto de la agonía se denomina sedación en la agonía y aquí podría digo podría porque hemos visto que la mayoría de las veces no aplica el principio de doble efecto que ya hemos comentado antes yo quisiera hacerte una pregunta porque es un concepto muy difuso para muchos de nosotros desde el punto de vista médico a qué se le llama propiamente agonía vamos a ver hablamos de agonía cuando el médico te dice por el pasillo mire la cosa está muy muy voy a quitar un momento las depositivas vale sí hablamos de agonía cuando el médico le dice a la familia pues mire la cosa está muy delicada la cosa está muy grave pero podemos esperarnos lo peor o sea frases de introducir de esa manera tienen que ver con agonía y agonía significa que tú estás haciendo un pronóstico de vida que va a horas días no más de semanas mientras que la definición de enfermo terminal vale es muy discutido el punto de corte pero hablamos de meses y se ha discutido si deberemos decir con enfermo terminal es cuando se han agotado todos los tratamientos que puedan producir un razonable mejora o alivio de la enfermedad y el pronóstico vital es aproximadamente entre tres o seis meses digamos que si mal no estoy la literatura americana tiende a hablar más de seis meses la literatura europea tiende a hablar más de tres meses pero aquí efectivamente enfermo terminal estamos hablando de una estimación de meses y en una agonía estamos hablando de una estimación de días ya perfecto muchas gracias bueno pues así consigo retomar otra vez esto porque aquí ha pasado algo que no he entendido y yo creo que va a quedar poquito para terminar la parte conceptual sobre todo me gusta mucho algo que tienes un cuadro que tienes de comparación entre sedación ahora voy ese es aquí lo voy a coger voy a coger ese cuadro y voy aquí a quitar esto a ver si lo encontramos aquí a ver esto cuando cuando se te va la rueda tienes que ir ahí aquí está ese entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a volver otra vez a compartir pantalla aquí estamos y ahí y ahí lo ves sí perfecto vale bueno yo he querido aquí poner una referencia que es donde que es la que tenía en casa pero realmente si buscas tecleas diferencias tal cual está titulado ahí diferencias entre sedación paletiva y utanasia vas a encontrar con pequeñas modificaciones en google el mismo cuadro o sea que es fácil de demostrar que esto es así y que no es una cosa rebuscada vale y hace referencia a tres elementos el primero hacia la intención vale yo puedo tener como médico una intención de paliar mi paciente puede tener una intención de eutanasia vale yo mi decisión médica la fundamentaré en mi decisión no la decisión del enfermo ese matiz es interesante contarlo también a pesar de que esto puede ocurrir en otros en otros ámbitos no solamente la eutanasia pero bueno hecha esa matización pues creo que es importante decir que la sedación paliativa sí que es verdad que busca una disminución deliberada del nivel de conciencia pero hay una proporcionalidad en esa decisión y la razón por la que se pide este tratamiento y se realiza es porque tienes un síntoma refractario o más de un síntoma refractario es decir no se ha hecho un control adecuado de ese síntoma tratado por un médico que sabe tratarlo en un tiempo correcto razonable y por tanto lo que persigues es un alivio a un alivio de ese sufrimiento dolor dificultad respiratoria agitación en el caso de la eutanasia la intención es producir la muerte a veces si tú ves un protocolo una historia médica de cuál es la intención del médico no la puedes discernir por la dosis pero a veces es muy clara porque si tú pones un fármaco con una dosis exageradamente altas para ese escenario clínico puedes inferir que lo que ese médico buscaba era producir la muerte de ese paciente pero en muchos casos vamos a decir que leyendo una historia del tratamiento opuesto no vas a poder hacer esa distinción lo cual no quiere decir que no sea importante tener claro que las intenciones son diferentes la otra cuestión tiene que ver con el procedimiento vale en el caso del procedimiento tú prescribes una sedación paliativa de una manera adecuada a lo que estás viendo no es que tú coges y le dices a la familia bueno pues hoy estamos a lunes 8 de la mañana habla usted con la familia y el jueves de la semana que viene a las 5 de la tarde hacemos la prescripción no es el objeto de una sedación paliativa no lo haces de esa manera lo haces según vas viendo al paciente y aplicas generalmente de poco a mucho es decir utilizas la mínima dosis eficaz vale y esto es el principio de la analgesia también que no buscas sedar al paciente tú empiezas con morfina dosis bajitas y vas titulando según vas consiguiendo un control adecuado del dolor vale y tu monitorización en cuanto a la pauta vía ruta y dosis va a ir marcada por el grado de control que tú vas consiguiendo con lo previo y una forma práctica en la que se prescribe una sedación paliativa es que tú pones una dosis vamos a suponer que el enfermo ya no le puede dar por vía oral porque precisamente lo estás sedando le pones una dosis subcutánea a repartir en 24 horas estable vale y dejas previsto que ante determinadas exacerbaciones de mal control puedas poner un rescate y según el número de rescates que tú has prescrito en un día al día siguiente reajustas la dosis total en 24 horas vale eso sería la sedación paliativa mientras que en la autonancia tienes una administración de fármacos de manera anticipada pues mire pues efectivamente pues lo hacemos el martes a las 5 de la tarde y además la dosis que pones lo que buscan es ir a a producir la muerte yo quiero destacar porque tú nos das los términos médicos muy precisos pero yo quiero destacar la humanidad que hay en esto realmente detrás de los cuidados paliativos hay un proceso de acompañamiento es un ser humano o unos seres humanos que están acompañando a otros seres humanos entonces hoy resulta que la dosis no está respondiendo para controlar los síntomas refractarios hoy no está respondiendo entonces vamos a ver déjame dos segunditos dos segunditos discúlpame bueno bueno muy bien porque porque me parece que es es clave el el tener esta esta diferencia ya estoy sí sí es tener esta diferencia en el en la palabra acompañamiento el el cuidado paliativo está está bajo la lógica del acompañamiento que que tienes una agitación permanente que tienes un malestar incontrolable que tienes un dolor que realmente te incapacita incluso para pensar entonces vamos a acompañar ese proceso tuyo en cambio en la en la eutanasia la lógica es vamos a cortar vamos a suprimir esto por eso fíjate la palabra que está muy bien puesta ahí en eutanasia se trata de una administración anticipada y planificada por consiguiente se define fecha y hora lo mismo que en una sentencia de muerte lo mismo que en una ejecución es exactamente el mismo procedimiento que se ha revestido se ha romantizado por todos los eufemismos que tú mencionaste al principio se ha romantizado pero realmente se trata de una ejecución entonces yo quiero destacar ese contraste entre el cuidado paliativo como un proceso humano de acompañamiento y la eutanasia como la ejecución de una sentencia quizás pedida por la misma persona pero se trata de una sentencia quería destacar eso pues mira genial porque efectivamente lo estamos haciendo entendible mira y luego está lo último luego uno de los casos que comentaré aquí en España a mí me parece dolorosísimo este caso vale porque implicó a varias pacientes es efectivamente en el plano teórico lo que ves que es que la asedación paliativa la causa de muertes por la enfermedad de base en el caso de la eutanasia la enfermedad es por fármacos administrados bien peritar un caso así en el que podía ser pero igual no es muy difícil en la práctica como luego en otra responderemos en un caso pero en la en la teoría está muy claro y como te digo igual que tienes curvas de supervivencia para un enfermo que tiene cáncer está de tal de tal localización la mediana de supervivencia a estos enfermos en este estadio desde tanto pues también la tienes aquí que como te comentaba está publicado más o menos vienen a ser dos o tres días mal contados vale es decir si tú tienes un sitio donde se aplican sedaciones y tu mortalidad es mucho más rápida de esta mediana pues por lo menos es una pista de que ahí se está haciendo algo que no no sigue la lexartis ¿no? así es así es también quiero destacar aquí otro aspecto me parece importante y es que en la medida en que la mentalidad pro eutanasia la medida en que esta mentalidad que quiere solucionar la cosa con una sentencia y con una hora y con una planificación en la medida en que esa mentalidad se va difundiendo pues a mediano plazo que puede ser corto plazo se disminuye el interés e incluso la investigación y la financiación de los cuidados paliativos porque si la solución fácil es vamos a acomodarle a este una dosis letal el otro aspecto que es el aspecto humano ese aspecto inmediatamente se deteriora y esto lo hemos visto yo quiero ampliar un momentico aquí el círculo de atención esto lo hemos visto en otros campos de discusiones éticas es lo mismo que sucede con el aborto y no es casualidad que estemos hablando del final de la vida una vida frágil y el comienzo de la vida que siempre es un comienzo frágil yo quiero destacar como en la medida en que la mentalidad abortista se va imponiendo entonces lo que hubiera podido ser una solución humana para todos que implica por ejemplo castigo al violador si hubo violación castigo proporcionado pero fuerte al violador acompañamiento psicológico emocional a una mujer que ha padecido algo horrendo y por supuesto salvar a la criatura inocente esa solución que era una triple solución muy hermosa queda eliminada y que es lo que tenemos en cambio de eso lo que tenemos es el violador queda premiado con la libertad es decir no pasó nada queda impune la mujer cargará para siempre un peso terrible en su conciencia que uno como sacerdote lo ve eso no sale o tratan de taparlo pero eso está eso está ahí y por supuesto la criatura que ha sido eliminada pues eso ha sido eliminada muchas veces de una manera horrorosa entonces la construcción de soluciones reales ya se trate de aborto o de la pobreza hablando de injusticia social o ya se trate de eutanasia la construcción de soluciones reales siempre requiere cabezas serenas corazones dispuestos tiempo y financiación y eso es lo que se está muriendo con la eutanasia porque rápidamente lo único que interesa es cuáles son los fármacos que pueden asegurar la muerte en la fecha y hora en que nosotros lo determinemos entonces yo creo que eso es importante que también quede dicho muchas gracias y te devuelvo la palabra mira eso que escribes el aborto no recuerdo ahora exactamente el nombre del ginecólogo pero eso fue lo que pasó en Argentina y esto salió publicado en Infobae y hasta encontrar una ruta que escribiera todo lo que pasó básicamente por la abogacía que defendió este médico describe exactamente eso que tú dices el médico castigado la criatura bueno gracias a Dios sobrevivió y el abusador nadie pidió reclamación básicamente eso en cuanto a los cuidados paliativos pues es también triste decir que en España se estima que la mitad yo esto se lo he oído decir a paliativistas no he buscado el dato fuente como lo han argumentado como lo han presentado pero si se lo he oído decir a paliativistas la mitad de los pacientes no es el caso de Madrid afortunadamente pero en general en España la mitad de los pacientes que puedan necesitar cuidados paliativos no tienen acceso a ello y no parece que se haya hecho una apuesta por esa ruta esa es un poco la aplicación práctica de las discusiones que se han tenido aquí en España sobre ese tema y pues mira para quizás para dejar un poquito orientado para la próxima día yo creo que esta última diapositiva no sería la última de las que tenía sino la de hoy es este comentario que hace este paliativista el doctor Marco Gómez que fue entrevistado por un entrevistador famoso llamado Jordi Évole en el año 2018 creo que fue no encontré cuando busqué el enlace donde esta entrevista está recogida que es este enlace aquí de YouTube vale o sea que está disponible en un entrevista a 10 minutos él dice de una manera que me pasa muy brillante lo siguiente la frontera entre una otanásia y una sedación paliativa es una rayita muy fina pero él dice pero perfectamente nítida o sea no me confundas finura de rayita con que no puedes distinguir el cambio de un sitio a otro ¿no? sí, sí, sí ese comentario me gusta mucho porque de alguna manera lo que hemos podido estar compartiendo ahora avala que efectivamente oye claro que hay que discernir en cada caso igual que cuando tienes un paciente con un diagnóstico difícil y dos internistas pueden tener discapacidades en un diagnóstico y de hecho sé que suele ocurrir en las enfermedades en las enfermedades del sistema del sistema inmune las autoinmunidades pero ninguno de los dos va a renunciar a hacer ese diagnóstico lo más preciso que puede hacer para llegar a un tratamiento más adaptado al enfermo entonces si lo sabemos hacer en ese campo mi pregunta es ¿cuál es la dificultad que tenemos de hacer el esfuerzo mental en este campo concreto? y ojo yo me puedo equivocar en irme para un lado o en irme para otro lado aunque mi intencionalidad no sea esa igual que me puedo equivocar en un diagnóstico pero no por eso voy a renunciar a hacer ese esfuerzo muy claro muy claro Eric solo tengo pues palabras de agradecimiento en primer lugar agradecimiento a Dios que ha permitido esta comunicación a ti por el tiempo que has dedicado para toda esta revisión si quieres dejas de compartir pantalla para que la gente pueda listo aquí estamos ya estamos si 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 entonces realmente esto es lo que hay que hacer estoy seguro que le has entregado horas horas preciosas de tu tiempo de tu formación profesional a esto y es un crimen que por falta de ese esfuerzo ese esfuerzo que es un esfuerzo de la mente y del corazón pues se esté poniendo a la gente en una ruta que es una ruta de desesperación en una ruta de indiferencia y en una ruta también electoral porque aquí por lo menos y estoy seguro que lo mismo es en España este tipo de cosas se convierten en banderas electorales no si se logran se exhiben como si fueran grandes triunfos y si no se logran se presentan como argumentos de campaña así que Eric una vez más muchísimas gracias quedamos pendientes de toda la parte testimonial que la has estudiado estoy seguro muy a fondo también y que muchas veces es lo que más impacta a la gente por el factor mediático ¿no? toman un caso de estos y lo presentan más o menos como que la sociedad es una torturadora la iglesia es una inquisidora y este pobre lo único que quiere es un poco de alivio en su dolor y te voy a compartir otra cosa que también y además puedes hacer el experimento en tus medios y en tus conversaciones y es lo siguiente yo hace 10-20 años cuando le preguntabas a alguien que te compartía pues mira tengo a mi tío a mi padre a mi hermano al que sea enfermito y me han dicho que no hay nada que hacer y ya pues pasados los días te compartían pues que había fallecido pues tú preguntabas oye ¿cómo estás? ¿qué tal se fue? más o menos un poquito buscando y la respuesta hace 20 años hubiese sido pues mira por lo menos se pudo despedir de un hermano con el que no hablaba pues un hijo vino a visitarlo ahora vas a escuchar con muchísima frecuencia bueno murió sin dolor lo sedaron y aunque y asumiendo que se han hecho bien las cosas o sea que no se ha hecho eutanasia ahora le damos más valor a que murió bien sedado que no a ese tipo de variables que te acabo de compartir y eso quizás nos da una idea de qué mentalidad estamos desarrollando también ahí no estoy diciendo que sea malo que sea incorrecto velar por la calidad de la persona en una fase de una enfermedad grave sino que a lo mejor donde podemos estar equivocándonos es en absolutizar eso frente a otras variables que también son importantes tener en cuenta en esos momentos gracias muchas gracias por esa última intervención y entonces quedamos pendientes esto tiene segunda parte quedamos pendientes así que hasta la próxima Eric Dios te bendiga listo gracias 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 Gracias.